No lo duden, hemos venido precisamente a eso, a acompañar, como lo hemos hecho en estos últimos meses, en el año, y vamos a estar acá, y bueno, para que sea, para armar una olla, para estar... Lo que pasó en la justicia es que la justicia le cedió la fábrica a este empresario, Mariano Ruggeri. O sea, nosotros creímos en la justicia y nos clavó un puñal, porque nosotros hicimos todo por estar acá, dar trabajo, lo que nos costó esto, levantar, y creíamos que nosotros la justicia iba a estar a nuestro favor, y no, él prefirió dárselo a un empresario con plata y no darlo a los trabajadores. Estuvimos en contacto todo este tiempo, con todos los comedores que ayudamos, con todos los medicinos que nos ayudaron para poder completar la campaña de las organizaciones, que entienden que es la cooperativa, y también un poco, no solamente la cooperativa, la que están atacando, que nos ofrece los trabajadores. Hoy día se citó a todas las organizaciones, en la mañana, para hacer una asamblea, y decidir nosotros, la gente de la cooperativa, a ver qué decisión tomamos para la lucha, para poder estar en guardia, y bueno, eso fue la decisión de todos los compañeros, que hacer guardia todo el fin de semana, y a partir del lunes se hará otra asamblea, para seguir, porque nosotros vamos a estar peleándola siempre, no vamos a bajar los brazos, no se la van a llevar así tan fácil, porque nosotros tenemos la ley que nos ampara, la 8874 que ellos mismos nos dieron, así que esa la vamos a hacer cumplir, porque son de los trabajadores, así que la fábrica tiene que quedar para la tercera. Bien, entonces en relación a esto de que la justicia se lo ha dado el empresario de la fábrica, ¿qué es lo que han decidido? Que no es justo, o sea, que no se lo merece ese empresario, porque la lucha de nosotros fue justa, fue digna, fue un orgullo, levantar esta empresa de lo que estaba en ruinas, y ahora que está en su auge, venga él y quiera llevar, arrebatarnos la fábrica. Por eso la decisión de los trabajadores es defenderla hasta el último. Por eso invito a todos los mendocinos, a todos los comedores, a los que pudimos ayudar, a los merenderos, a que nos vengan a apoyar en esta lucha, porque los vamos a necesitar, para que no nos debilite todo esto, pero para que estén más fuertes. Y agradecer a todos los que siempre nos han estado de un principio acompañando, porque fue un proceso largo y año tras año, pero lo logramos, lo logramos, y agradecer eso, e invitar a toda la sociedad mendocina. Gracias. Porque ustedes, como dicen, en nuestro hogar, en nuestra casa, es nuestro, el sistema nuestro. Lo voy a contar, están, 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 es como me dicen, y ustedes lo hacen levantar de vuelta a nosotros para seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.